hola buenos días os voy a hacer un pequeño vídeo explicándose un poquito el comportamiento os no voy a subir algún vídeo en marcha con el sonido aceleración para que veáis las diferencias respecto al original y bueno poco más os puedo decir lo primero bueno comentaros que estoy muy contento con el cambio la moto se nota mucho más suave no sé me imagino que será por tema de restricciones porque al tener menos restricciones que original pues la moto anda mejor he notado que retiene mucho menos la moto retiene mucho menos al soltar el acelerador y eso se traduce en un menor consumo porque si sabes aprovecharlo te anticipas a soltar el acelerador antes de llegar a los semáforos antes de llegar a las rotondas antes de llegar a los cruces y al final vas a bajar el consumo claro porque la moto no necesitas luego retorcer tanto el acelerador para volver a coger velocidad como va manteniendo las inercias como retiene menos pues es mucho mejor vamos básicamente es mucho mejor el sonido el sonido es un poquito un poquito más alto que el original pero nada escandaloso de hecho ahora os voy a hacer una prueba de sonido aquí en con la moto en marcha para que veáis que no es nada exagerado de hecho lo voy a arrancar para que lo podáis escuchar lógicamente si acerco el móvil no es un sonido exagerado es mucho más contundente suena un poquito más ronco más grave pero como os digo que no os engañe el audio el teléfono no es nada exagerado no vais a ir llamando la atención no es una cosa exagerada a mí personalmente me gusta me gusta el sonido que tiene en la caprovic tiene doble salida en el caso de éste tiene sólo una pero bueno como digo si me alejo un poquito el sonido no es exagerado que más os puedo comentar de este escape que pesa menos que el original como os comenté ya en el anterior vídeo con lo cual pues hombre todo lo que sea menor peso va a favorecer a la moto no es que sea una diferencia de peso exagerada pero bueno se nota ahora a la luz del día podéis ver también los anclajes cómo va conectada el tubo escape va conectado aquí que es donde iría la abrazadera original del tubo escape original va conectado ahí a sujeto aquí abajo y la abrazadera si os fijáis lleva una masilla a ver si se puede ver ahí lleva una masilla ahí para evitar fugas una escapieta es la vamos ponga una escapieta es la abrazadera que más que más os puedo comentar bueno que es una delicia la verdad es que se nota circulando como digo ya no sólo a bajas velocidades sino circulando así en 120 la moto es mucho más suave mucho más sobre yo no sé por qué no sé por qué no toques más suave en circulación veo que necesito retorcer menos el acelerador para ir a la misma velocidad que antes una cosa importante este escape vale tanto para la 400 como para la 500 realmente es interesante ponerlo en la 500 la 400 el colector original en la 400 lleva el catalizador aquí con lo cual el cambio de escape no os va a suponer una mejora nada vais a ganar en sonido pero no vais a ganar en prestaciones porque lo único que vas a conseguir es cambiar la cola pero al final el tapón lo tienes ahí que más os puedo comentar bueno viene con un certificado de homologación que lo voy a enseñar ahora mismo como podéis ver bueno certificado de homologación r tal 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 este certificado testigo de homologación de este sistema de escape pero esto esto realmente de cara a la guardia civil dudo que tenga mucha validez sinceramente por no decir ninguna porque yo creo que todo lo que sea un cambio de escape si no pasas por la itv con sus correspondientes certificados no está homologado oficialmente pero bueno como os digo como el sonido es bastante discreto y luego estéticamente veis que no no llama la atención no no cambia mucho la estética de la moto pues bueno yo creo que podéis ir tranquilos y poco más voy a empezar con los vídeos en movimiento pues para que veáis un poquito el sonido el comportamiento y en fin para que decidáis vosotros mismos muchas gracias a todos un saludo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!